Este fin de semana habló conmigo que dice que hace cinco años el hijo chocó con un carro, le pegó a dos carros. Ahora el papá se enteró que el hijo tiene su licencia suspendida porque en estas fiestas quedaron de ir a Los Ángeles. Pero el papá le dijo al hijo que a él le tocaba manejar. Y el hijo le dijo, no puedo. Dice, ¿cómo que no puedes? Papá, te voy a decir, tengo mi licencia suspendida de hace cinco años. Abogado criminalista Alexander Cross, abogado de DUI Alexander Cross, especialista en ley penal. Lunes y miércoles a las dos de la tarde, martes y jueves a las doce del mediodía y viernes a las cuatro de la tarde aquí hablando con la mano en la ley. ¿Cómo está mi llamado abogado? Estoy muy bien. Y como siempre estamos aquí para responder a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos de manejar bajo la influencia o cualquier otro caso penal. Cualquier persona que nos adquiere hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, nos pueden llamar ahorita mismo al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Ahora estamos ahorita en vivo en nuestra página de Facebook, arroba Doctor Alex Radio. D-O-C-T-O-R Doctor Alex Radio, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo. Ahora, nuestra oficina de abogados de defensa de manejar bajo la influencia y defensa penal, defensa criminal, ha resuelto más de 5,000 casos aquí en el área de la bahía, que son más casos que cualquier otra firma de defensa penal aquí en el área de la bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles a su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Más del 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por manejar bajo la influencia o por cualquier otro delito, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos de manejar bajo la influencia, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Y graben el número de teléfono en sus celulares, graben el número de teléfono en sus celulares, porque nunca se sabe cuando viene la emergencia. Porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente, Eddie. Voy a darle un teléfono para que ustedes conversen. Ahorita, aquí en La Caliente, 1370 AM, 408-546-7222. Área 408-546-7222. Y si quiere hacerle alguna pregunta escrita a través de la plataforma de Facebook, ahí lo va a encontrar usted con Dr. Alex Radio. Haga su pregunta, escríbale lo que usted quiere saber y el abogado Alexander Kroos se lo va a contestar usted aquí en vivo a través de la plataforma de Facebook, que también se benefician los que están escuchando a través de La Caliente, 1370 AM. El número de teléfono para que se entable una conversación entre el abogado y usted, 408-546-7222. Mi estimado abogado Alexander Kroos. Sí, Eddie. Este fin de semana tuve una reunión con unos amigos y me platica un señor y me dice, fíjate, Eddie, que tengo algo que decirte que me avergüenza. Me da pena, no sé qué decirte, pero te voy a platicar y por favor, convérsale al abogado Alexander Kroos si es que él nos puede ayudar o de alguna manera me va a ayudar a mí. Sí, ¿qué pasó aquí? El hijo tenía 22 años, hace 5 años, o sea, 22 años tenía hace 5 años, 28, 27, ok, 27, y 5 más 2, 7, yo pasé raspado la matemática. Y tenía 22 años de edad, dice que el hijo iba manejando, tenía licencia de conducir en ese tiempo, nació aquí el chavalo y le pegó a un carro y al pegarle al carro de enfrente, él se tiró a la derecha y le pegó a otro carro. En eso dice que los tres carros simularon parquearse, parar, los tres carros. Cuando él miró que los otros dos carros se parquearon y los dos se bajaron, él se fue de la escena. Ah, pegarle y correr. Él se fue. Y pues lo malo es que ese chavalo dejó tirada la placa del vehículo. Ok, eso fácilmente lo pudieron identificar por lo menos al dueño del vehículo. Al dueño del vehículo, ok. El dueño del vehículo era él, era él, era el muchacho. Ah, peor. Peor. Se fue y a la semana llega una carta a la casa. Ok. Y de pura suerte el muchacho la agarró. Su papá no descubrió. El papá nunca supo. Entonces, el muchacho fue a la policía y quiso arreglar todo, supuestamente lo arregló todo. Ok. Y después dice que ya pasaron cinco años. Y le preguntarle, ¿su amigo le dijo a usted en cuál ciudad pasó esto? No me dijo, no le pregunté. Ok. Es que como no soy abogado, no sé. ¿Cómo vas a hacer una búsqueda? Pues vamos a hacer una búsqueda. Sí, no le pregunté, solo me dio detalles de esto. Resulta que este fin de año se van a ir a Los Ángeles. Sí. Y el señor le dijo, mira hijo, fíjate que yo ya estoy un poco cansado. Vamos a ir de visita a la familia, pero ahora quiero que tú manejes. Ya estás grande, ya tienes experiencia y todo. Y el hijo no podía qué decirle. Sí. No sabía qué decirle. Total que, no, yo no quiero manejar, que es muy peligroso. No, tú vas a manejar, tú vas a manejar. Total que el chavalo le dijo, hey papá, te voy a decir una cosa. Uh-oh, ¿qué pasó? Yo hace cinco años que tengo mi licencia suspendida. Ah. ¿Qué? ¿Y por cuánto tiempo va a tener la licencia suspendida? Ok, y entonces ahí estuvo. ¿Y por cuánto tiempo vas a tener tu licencia suspendida? Porque es que no lo has arreglado. Ajá. Es que tengo que pagarle once mil dólares a las personas a quienes yo les pegué. Oh, la restitución. Yeah, yeah, yeah. Entonces dice que el papá le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir al departamento de motores y vehículos y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a pedir una, yo he oído, dice que le dijo, con el abogado Alexander Cross, que puedes darte, te pueden dar una licencia para manejar, porque ahora ya me preocupas. Te vas al trabajo, regresas manejando y tienes cinco años tu licencia suspendida. Si te agarran manejando, te va a ir peor. Entonces fueron al departamento de motores y vehículos y dijeron que no podían darle ese permiso. Tiene que pagar la cantidad. ¿Tiene que pagar la cantidad primero? Entera, correcto. Ya, tiene que pagar los once mil dólares. Plan de pago. No le dan la licencia hasta que él paga cada centavo. O sea, que tenga que pagar todo lo que... Ya, le van a dar plan de pago, pero él no va a poder dar la licencia hasta que pague cada centavo. Ya, cuando termine de pagar, ahí le pueden dar la licencia de regreso. Ya, porque para este tipo de cargo, para pegar y correr, por pegar y correr, no le suspenden la licencia por tanto tiempo. La razón es porque no ha pagado la restitución. Esa es la razón por la cual tiene la licencia suspendida. Porque si él hubiera pagado ese dinero, que es una cantidad buena, a él le hubieran dado una licencia años, años atrás. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Ir a dónde? ¿A la corte? No, tiene, pues, la cosa es esto. Yo supongo que esto se va... Porque yo no sé si aquí hay una orden de arresto, porque dice, yo le pregunté, porque ahí estaba el chaval. Sí, es lo que iba a decir. Ahí estaba el chaval, yo le dije, oye, después de esto, ¿qué ha pasado? ¿Has ido a la corte, a la policía, al departamento de motores y vehículos? No, me dijo, yo fui a motores y vehículos hace cinco años. Sí. Y de aquí a allá, yo no sé nada. O sea, no sé si le han llevado cartas o no sé. No, eso es un gran problema. Solo que va a ser necesario ir a la corte en la ciudad donde esto ocurrió. Y se tiene que hacer una búsqueda del registro para ver si el muchacho tiene una orden de arresto allí. Y que, idealmente, que esto fuera un... Que este caso de pegar y correr o hit and run, que sea clasificado como un delito menor. Porque si es clasificado como un delito mayor, pues, las cosas se van a poner dramáticamente peor. ¿Delito mayor por qué? Por ejemplo, supongamos que usted tiene un accidente, se va de la escena y cualquiera de las otras personas sufrió cualquier daño insignificante. Una cortadita, un morete, cualquier cosa es automáticamente clasificado como un delito mayor. Si la persona sufre, si cualquier otra persona sufre cualquier daño físico. Pero si nadie sufre ningún daño físico y simplemente estamos hablando de propiedad ajena, ahí es clasificado como un delito menor. Es mayor si un ser humano sufre un daño. No tiene que ser un daño grave, Eric. No tiene que ser un daño grave. Simplemente cualquier daño físico es suficiente para que lo clasifiquen como una feronía. La diferencia entre los dos es grande. El delito menor conlleva una pena potencial de seis meses de cárcel. El delito mayor conlleva una pena potencial de tres años en prisión. Un poco diferente, la cosa es un poco diferente, Eric. Pero le voy a decir que esa es la situación. Es muy importante hacer una búsqueda del registro para ver el estatus. Ahora, si este muchacho no ha pagado la restitución por esos cinco años, es probable que tenga una orden de arresto de cualquier forma. Y si tiene una orden de arresto, va a ser necesario abrir una audiencia para poder hablar con el juez, para ver lo que se tiene que hacer para quitar la orden de arresto. Y desafortunadamente, casi siempre estamos hablando de qué? Más dinero. Porque si hay una orden de arresto, muchas veces se tiene que pagar una fianza. O por lo menos tiene que contratar a un abogado. O costos se empiezan a acumular cuando dejan estas cosas ir. Y el juez se enoja porque cuando ven que tanto tiempo ha ocurrido, ellos se enojan con el acusado. Decir, hey, ¿por qué no has arreglado esto? Solo el juez empieza a pensar, ah, usted solo está tratando de arreglar esto por su conveniencia ahora. Porque es una inconveniencia, porque no puedes ganar una licencia de manejar. Pero si no tuvieras esta inconveniencia, ignorarás esto todavía. Ahí es donde vienen los problemas, se acumulan. Voy a dar el número de teléfono de la voz. Anótelo, por favor. Porque ahorita vienen las temporadas, yo podría decir, más difíciles del año. No solamente porque viene una depresión sentimental, de amor, de cariño, de pérdida de trabajo. Yo personalmente no estoy mejor en humores ahorita. Nunca me gusta. ¿Verdad que sí? No. Cuando yo era niño, mira, Erick, cuando yo era niño, me gustaban las navidades. Lo odio. No, pues es que cuando usted era niño, ¿por qué recibía? Ya, ya, ya. Ahora cuando uno ya está grande. Está gastando más, más estrés. Los jueces no quieren escuchar los casos porque ellos se van de vacaciones. Oh, ya. Eso lo que ellos hacen es que continúan todo. Oh, ya, su próxima fecha de corte es febrero X. ¿Quieren ignorar todo? Sí, sí, sí. A mí, yo, tantos clientes que tenían casos al fin de noviembre. Oye, la próxima corte es a 30 de enero. Fin de enero, fin de enero. Ya, pero los jueces están yendo de vacaciones. Por supuesto. Todo es estresante ahorita. Yo me imagino... Y la gente estresada. Oiga, yo me imagino lo estresante que es la vida de los abogados. También el juez es abogado y tiene que estar lidiando con todos los problemas de, no solamente de que los abogados le llevan, sino cómo quedar, cómo resultar o qué veredicto dar con las personas. Pero, bueno, les decía que voy a dar el número de teléfono de la abogados en el cross porque las autopistas están resbaladizas, está lloviendo, vienen las fiestas, salimos a celebrar, a festejar, reuniones, cualquier otra situación. Nos tomamos un par de tequilitas, un par de mojitos. ¿Ha probado los mojitos? Sí. Ricos, ¿verdad? Están bien. Ricos, pero con dos, tres mojitos uno ya tiene un DUI encima. Oiga, definitivamente va a estar sobre límite legal. Definitivamente. Voy a dar el número de teléfono del abogado Alexander Cross y yo quiero que me hable mi estimado abogado Alexander Cross de DUI, de los problemas que podemos enfrentar todas las personas que en este transcurso que nos queda del año vamos a enfrentarnos. No sé si podemos hablar también no solo de los costos, de lo económico, que representa una representación legal, sino de la pérdida de trabajo, de los problemas familiares, de todo eso. Podemos hablar, mi estimado abogado Alexander Cross, voy a darle el número de teléfono antes, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, escríbalo usted ahorita que está escuchando. No soy ave de mal agüero, pero yo sé que algún día alguien le va a preguntar de este número de teléfono de un abogado o posiblemente usted, 1-800-530-1800. Ahora sí, mi estimado abogado, hablemos de este problema del DUI. Yeah, well, DUI, I mean, lo va a decir manejando bajo la influencia o conduciendo ebrio es un delito, no es una infracción de tráfico. Simplemente puede ir a Google y puede buscar cuál es el castigo potencial por mi primera ofensa de manejar bajo la influencia. Ahí va a decir que la sentencia máxima por la primera ofensa es seis meses en la cárcel condado. Por la segunda ofensa estamos hablando de un año en la cárcel condado. Por la tercera ofensa estamos hablando de una sentencia máxima de un año con una sentencia mínima de cuatro meses. Y la cuarta ofensa, la cuarta ofensa dentro del curso de diez años conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Y no solo eso, pero cada uno de esos también conllevan diferentes sanciones con respecto a la licencia. Por ejemplo, por la primera ofensa de manejar bajo la influencia, le suspenden la licencia por hasta seis meses. Por la segunda ofensa, le suspenden la licencia por hasta dos años con la habilidad de agarrar una licencia restringida después de un año. Ahora, con respecto a la tercera ofensa, la suspensión es diez años. Diez años de suspensión con la habilidad de agarrar una licencia restringida después de cinco años. Las cosas se ponen peores y peores y peores, pero la gente debe de estar consciente de que manejar bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremamente peligrosa a la vida humana manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia y si por consecuencia de su manejo alguien muriera, le pueden presentar cargos por asesinato. Es muy importante evitar estos problemas. Sí, sí. Voy a dar nuevamente el número de teléfono de la abogada de Santa Cruz. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Pero si usted quiere conversar con el abogado de Santa Cruz, yo sé que mucha gente no se atreve a llamar o a tratar un problema, podría decirse, de DUI, de violencia doméstica, de que mi hijo tomó una cosa de una tienda, que mi hijo le arrebató el teléfono a alguien en la calle y la policía lo detuvo. Porque nosotros como sociedad luego, luego marginamos a ciertas personas. Pero todos somos seres humanos y todos tenemos hijos y muchos de ellos muchas veces cometen errores y nosotros tenemos que representarlos como padres de familia. Voy a dar el número de teléfono de la caliente para que usted converse con el abogado de Santa Cruz. 408-546-7222. 408-546-7222. Porque, abogado de Santa Cruz, esto del DUI, como por ejemplo, si a mí me agarran la primera vez, ya no pasa mucho tiempo y que me vuelven a agarrar otra vez. Sí. No pasa mucho tiempo y que me vuelven a agarrar otra vez. Yo siento que esto es como aquellas personas que le pegan a la esposa la primera vez. Sí. Cualquier enojo hay una segunda vez. Esto es como aquellas personas que pelearon una vez en la calle, la segunda vez se vuelven a pelear. Sí. Es como repetitivo esto. Media vez uno comete un error, una situación, un delito la primera vez, como que uno se va haciendo a la idea de cometerlo otra vez. ¿Es cierto eso? Es la primera que duele. Es la primera que duele. Ya después, varias veces la persona comete una falta, pues ahí ya no duele tanto, ¿me entiendes? Siempre es la primera. Es la primera. Es como se dice, romper el hielo. Nos vamos a ir a la línea telefónica 408-546-7222. Miguel, bienvenido. Converse con el abogado criminalista Alexander Cross. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Bueno, bienvenido. Bueno, bueno, tienen que entender que para las infracciones, la policía tiene un año, un año desde la fecha del incidente para poner el caso en el calendario para presentar los cargos. Y si la policía no pone el caso en el calendario antes de que ese año expire, pues a ese punto el estatus de limitaciones va a expirar y ya no le pueden presentar el cargo. Pero definitivamente yo recomiendo que esté revisando aproximadamente una vez por mes para estar seguro si el caso suyo está en el sistema, señor. ¿Eso se puede revisar por teléfono o tiene que... Ah, generalmente es necesario ir a la... Puede llamar por teléfono, puede llamar por teléfono, pero, you know, también buena idea ir a la corte físicamente. De nada, señor. Ten buen día, señor. De nada, señor. Muchísimas gracias a seguir dándole el número de teléfono. Bueno, voy a dar dos teléfonos. Primero el de la oficina de la abogada de la Sendecroz, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Para que usted haga una cita, converse con el abogada de la Sendecroz, es un testista de ley penal. Recuerde que la primera consulta no tiene cobro. Usted puede exponer toda su situación con él. 1-800-530-1800. Y ahora sí le doy el de la caliente para que usted pregunte en vivo, aquí con el abogado de la Sendecroz, lo que usted desea saber. 408-546-7222. Y nos vamos a la siguiente llamada telefónica. Sí. Juan, bienvenido. Converse con el abogado criminalista, Alexander Cross. Sí, ¿cuál es tu pregunta, señor? Sí, ¿cuál es tu pregunta, señor? Bueno, la cosa es esto. ¿Cuándo pasó el arresto, señor? ¿Y la señora todavía está en custodia? ¿Dónde está la señora ahora? Ah. Ok. Ya, obviamente, si la fiscalía se pone consciente, si la fiscalía descubre todas estas cosas de la supuesta víctima, la probabilidad es mucho mejor que voten los cargos. Recuerde que a la fiscalía les importa, a los fiscales no les importa, ellos proceden con el caso penal. Así es como trabaja. Pero a la misma vez, obviamente, ellos no quieren perder un caso. Entonces, si se le puede enseñar algo a la fiscalía que daña el nivel de credibilidad del caso, la fiscalía tuviera, pues, existiera más probabilidad que la fiscalía simplemente votara los cargos. Y eso va a ayudar dramáticamente, porque es horrible de ser inocente y que le presenten cargos por abuso infantil. Porque, generalmente, cuando usted le pega a una menor de edad de una forma donde usted le deja una condición traumática, vamos a decir, le presentan cargos bajo el Código Penal de Estación 273AA, que conlleva una pena potencial de hasta seis años en la prisión estatal. Pero, no, definitivamente el historial penal de esta muchacha, el historial en general de esta muchacha, le va a ayudar a la mamá dramáticamente a evitar cargos. ¡Ah! ¡Fantástico! Ya es... Es mal víctima, es mal víctima. ¿Pero se llevaron a la niña o no? ¿Pero se llevaron a la niña o no? Ya, es lo que estoy diciendo. Cuando se mira a un caso criminal, se tiene que mirar el nivel de credibilidad y evidencia. Y va a ser bien difícil convencer a un jurado de que la mamá es culpable de esta ofensa cuando ellos vean el historial de la supuesta víctima. Van a ver que ella es una persona violenta, que ella es la que estaba atacando a su mamá y que la mamá simplemente usó la fuerza necesaria para evitar que ella sufriera. Juan, gracias por conversar con nosotros y traer estos temas tan importantes porque... Yo no quiero decirlo, pero a veces me atrevo a hacerlo. Sí hay. Muchas veces, si nos escuchan, pongamos 100 personas ahorita, 5 se identifican con este caso. Porque la mayoría de nuestros hijos han crecido acá, se encuentran con amigos un poco rebeldes y se contagia esa rebeldía. Y entonces, como que representa esta situación que Juan nos acaba de traer ahorita. Y pongan atención, no le den con mano abierta a los hijos donde puedan dejarle marcas. Y a donde se le dan marcas. Porque eso es lo que más las autoridades toman en cuenta. No tanto, tal vez la gravedad del golpe, sino las marcas que dejan. Y a veces un pellizcón así le dejan la marca. Y eso ya es causa probable para un arresto. Exactamente. Pero podría ayudar, ya nos queda un minuto y medio, abogado. ¿Podría ayudar, por ejemplo, testigos que vayan a darme...? Absolutamente, testigos que saben que esta persona es una persona violenta y todo eso. No, cualquier cosa que enseñe que es una víctima, no es una buena víctima. Algo que la fiscalía va a pensar, ok, esto va a dañar credibilidad de mi caso. Ella no va a ser una víctima muy simpática. Porque ellos siempre están buscando víctimas simpáticas. Donde un jurado va a escuchar la evidencia, van a escuchar lo que tiene que decir la víctima. Y que digan, ah, yo quiero proteger a esta niña o a este muchacho. Pero si ven que es una persona mala, ah, nice. Lo malo que es, a veces los policías no escriben exactamente el reporte, cómo pasaron los incidentes. Eso pasa muy frecuente. Eso es lo malo. Muy frecuente. Mi ciudad abogado Alexander Cross, 30 segundos para despedirnos y contando ya. Ok, pues, Eri, pues de nuevo, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestados por haber cometido delitos. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado por manejar bajo la influencia o por cualquier otro delito penal, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800, Eri. Cuídense y pasen la bien. Cuídense y pasen la bien.